Entonces compañero, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Enlace Noticias. A esa hora estamos aquí en la empresa Agua de Barranca Bermeja, donde continúan los trabajos de mantenimiento que viene adelantando esta entidad. Me encuentro con el sugerente de operaciones de la empresa Agua de Barranca Bermeja, Isidro Ardila. Don Isidro, hablemos exactamente cómo avanzan estos momentos, estos trabajos que se vienen adelantando este fin de semana. El trabajo que veníamos programado está funcionando bien, está normal, estamos avanzando de acuerdo al cronograma previsto. Muy bien, expliquemosle a los barranqueños cuáles son esas acciones, tareas que se están adelantando en el día de hoy. En el día de hoy estamos haciendo cambio de dos válvulas reguladoras de presión, mantenimiento de una válvula reguladora de presión. Estamos cambiando un seccionador de la línea de alta tensión, estamos colocando cableado en la línea de alta tensión, en un sector que va desde la planta de tratamiento hasta la bocatoma. Estamos haciendo una reparación en la tubería de agua cruda, en la captación, y lavando el tanque principal de tratamiento que se lava cada seis meses por norma. Muy bien, ¿esos trabajos qué le garantiza como tal a la comunidad? Lo que garantiza es confiabilidad en la operación, tener actualización de equipos y cumplir con las normas de lavado de tanques. ¿Hasta qué horas como tal van esos trabajos y cuándo se estará estableciendo el servicio de agua potable? Tenemos previsto que el servicio esté normalizado a las dos de la mañana del día domingo. Estamos trabajando, haciendo lo posible para ver si se puede hacer antes. Pero no podemos a esta hora dar una hora determinada, pero a las dos de la mañana el servicio está normal en sus casas. Muy bien, pues es la información que se genera a esta hora del mediodía aquí, desde las instalaciones de la empresa agua de Barranca Bermeja, como lo ha dicho el sugerente. Se espera entonces que sobre las dos de la mañana se haya establecido el servicio y posteriormente culminen como tal ya esos trabajos. Continúen ustedes con más enlace noticias. Gracias. Gracias.